Es el 28 de noviembre del año 2022, son las 10 y 05 minutos de la noche. Vamos a analizar un poco la historia. Fue positivo, fue negativo para los sudamericanos la llegada de los conquistadores españoles. Aquí tenemos un pequeño testimonio y después vamos al análisis. Vamos a escucharlo. Ese comentario es en respuesta a ese video. Hablas pero súper bien. ¿De dónde eres? Soy de Guinea Ecuatorial. ¿Ecuador? Guinea Ecuatorial. Es un país africano donde se habla español. Ah, ¿no sabía que en África se hablaba español? Sí, desafortunadamente fuimos colonizados por España, por eso hablamos español. Ya, ya. ¿Pero cómo aprendiste realmente? Porque es muy raro conocer a morenitos como tú expresándose tan bien. Este es el último video que hago acerca del que acabáis de ver. Casi todos los españoles con cuenta de TikTok están re dolidos por ese video. Específicamente por el trocito donde digo que desafortunadamente fuimos colonizados por ellos. Díganme por favor, ¿qué tiene de afortunado la colonización? ¿Y por qué pensáis que es necesario dejar esa clase de comentarios debajo de mi video? Muchos africanos huyen de sus países de origen para crearse una vida mejor. Una vida mejor que es imposible encontrar en un lugar azotado por los efectos de la colonización. Muchos países africanos apenas tienen 50 años. Muchos de esos países africanos están gobernados por marionetas, títeres, controlados por gobiernos europeos. Mi guinea ecuatorial es uno de esos países. Usáis presidentes africanos para seguir robando y saqueándonos de nuestra riqueza. Muchos de nosotros no tenemos nada gracias a ustedes. Así que no os sorprenda que veáis muchísimos negros en España. Estamos buscando la vida. Yo no vivo en España ni quiero vivir en España, pero entiendo a mis hermanos africanos que se muden por allá. Gracias a ustedes es la única manera que muchos tienen para comer. Así que cuando dejáis esa clase de comentarios o cuando nos decís que regresemos a nuestros países a morir de hambre, yo digo que no. Vosotros vivís de lo que es nuestro. Y nosotros queremos un trozo del pastel. Seguiremos infiltrándonos en sus países y haciéndolos más y más negros. Aquí tenemos una compañera que hablaba sobre la conquista de su país, Guinea Ecuatorial. Creo que es el único país de África Occidental que se habla español. Y según tengo entendido, según estuve estudiando, es un país exportador de petróleo. Aquí tengo un análisis de un compañero de petróleo. Aquí la mujer tiene razón en un 75 por ciento. Dice no vamos a negar que el colonialismo europeo ha sido devastador. Además, los primeros que fueron a molestar a los africanos estableciéndose y extrayendo esclavos fueron los europeos. Ya desde hace milenios comenzaron los romanos atacando al imperio egipcio. Los portugueses y españoles invadiendo las costas africanas. Los holandeses en Sudáfrica. Y en la Segunda Guerra Mundial, los franceses, británicos y alemanes luchando y disputándose todo el norte de África. Desde Marruecos hasta Libia. Hoy en día se está dando el fenómeno de que los chinos también van buscando su parte. China está comprando todas las tierras fértiles de África. Y esa es una verdad. Entonces, eso es solamente ver una cara de la moneda. Faltaría ver la otra cara de la moneda. Aquí me contesta una compañera que es socióloga. Es de mi generación, una gran persona, investigadora. Ella me dice lo siguiente. No estoy autorizado para decir su nombre públicamente, al menos que ella me diga. Con mucho gusto yo lo haría. Ella me dice. El problema, Ernesto, es que tú eres parte de ese colonialismo europeo. Eso está en tu sangre. De lo contrario, no estuvieras aquí. Y no es que seas racista. Pero eso está en nosotros. Si no fuera así, estaríamos gobernados por el imperio inca. Porque aquí antes de que ellos llegaran, había monarquía. Y no sé cuál de las dos en verdad es peor. Porque en Perú, para esa monarquía, la mujer es solo para tener hijos. En la universidad, no echan el cuento como fue. O sea, le discriminan a la mujer. Aquí gobernaba un rey inca. Aquí en Sudamérica, ante la llegada de los españoles. Estamos hablando de la cultura precolombina. De la historia precolombina. Hasta donde se conoció la nueva Granada, que hoy es Colombia. De las garras de la monarquía, no escapabas. Si no era España, eran los incas. Otra cosa que he leído mucho de eso, y para la vela del pastel, todos los reyes emperadores son familia. Y eso no viene de siglos y siglos. Que pasaban que esos hombres reyes emperadores tenían mujeres con medio mundo. Y eso es lo que les daba derecho a sus hijos a reclamar los territorios. Los incas dicen que son una mezcla con árabe arameo. Y un indio que antes que Colón llegara. Pero no les enseñaron el idioma árabe. Entonces uno dice una cosa en Venezuela, pero en Perú dicen otra. De hecho, ellos veneran a Ra, el sol, como los egipcios. Cosa tan interesante, ¿no? Pareciera que estuviéramos hablando antes de que los continentes se separasen. O que de pronto en otras épocas llegaron los árabes, o los africanos, los egipcios. Llegaron a estas tierras, ¿no? Pero de algo sí está segura, mi colega. En Perú y Suramérica, antes que llegara a los españoles, ya había monarquía. Hay testimonio y descendientes. Aquí tengo algo de... Entonces también dicen que el imperio inca llegaba hasta la Argentina, desde Colombia hasta la Argentina. Era inmenso. Cuando estuve en Perú, me dice, me cuenta su testimonio, vi que hay personas con documentos y pruebas que reclaman muchas tierras. De Perú, Bolivia y Chile. Y no les quieren regresar a las tierras porque eso pasó a mano de los estados. Ni siquiera quieren darles derechos al Machu Picchu. Eso es un rollo grande porque eso fue un reinado. Y después, un virreinado. Porque para colmo, un virrey español tuvo descendientes con un descendiente de un rey inca. El problema es muy grande. Vamos a ver aquí otra información aquí. Ajá. Ya vamos, un segundo. Un segundo, retrocedemos. A ver. Aquí tengo un video, no sé qué tan largo es. ¿Cómo se convirtió el imperio inca en el más vasto de la América prehispánica? Porque desde Colombia en el norte hasta Chile y Argentina al sur, el imperio inca se extendió durante más de un siglo en la Sudamérica prehispánica. Pero una guerra civil y la llegada de los españoles supusieron su fin definitivo. Fue el imperio más vasto de América antes de la llegada de los españoles. Y nos dejó lugares tan asombrosos como este. Machu Picchu, en verdad. En el video de hoy vamos a hablar sobre el imperio inca, que abarcó un enorme territorio, desde Ecuador, incluso Colombia al norte, hasta Chile o Argentina al sur. Un estado multimédico que llegó a alcanzar una población entre 10 y 12 millones de habitantes. Pero, ¿cómo se organizó y qué provocó su caída? Vamos a verlo. El imperio inca o imperio incaico arrancó hacia mediados del siglo XV, en la región de los Andes peruanos. Sin embargo, para entender su origen, tenemos que ir aún más atrás en el tiempo, hacia el siglo XII, cuando esta región era dominada principalmente por los estados de Huari y Tiahuanaco. Con la decadencia de estos estados, surgió alrededor del año 1200, el llamado Burakás Huicaico, o Reino del Cusco. Varias crónicas coinciden en señalar a Manco Capac como el primer gobernante inca, o Zapa Inca, el protagonista de las dos leyendas. Bueno, aquí hay información sobre la extensión del imperio inca. Y si hablamos de Centroamérica, tenemos al imperio azteca, los mayas. Los mayas eran los imperios predominantes de la época. Incluso había tribus que eran hasta caníbales. Los caribes, por ejemplo, por el norte de Venezuela eran hasta caníbales y eran muy agresivos y hostiles. Y si vieron la película Apocalipsis Now, de Mel Gibson, del año 2006, aproximadamente en esa fecha, podrán observar de que había imperios que llegaban a pueblos y territorios donde había comunidades más débiles, donde esclavizaban a los hombres y a las mujeres, las violaban y las mataban y todo eso. Eran muy salvajes. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran llegado los conquistadores? ¿Desde cuándo han existido el imperio inca, el imperio azteca, el imperio maya? Es decir, incluso me he encontrado testimonios de personas que dicen barbaridades y que, si no hubieran dejado tranquilos, tal vez nosotros hubiéramos ido a conquistar a Europa. Falso. Aquí el atraso era evidente porque había guerras, había disputas y había salvajismo. Y había mucha adoración, muchos ítems, muchos dioses. Y claro que había ciencia. Sí había ciencia. Había pirámides, mayas. Por supuesto que había evolución tecnológica. Incluso se llegó a mencionar de que aquí estuvieron hasta los extraterrestres, que aparecen como en forma de dioses y cosas así. Influenciaron en el imperio inca en cuanto a la construcción de Machu Picchu y grandes estructuras y construcciones. Pero el encuentro entre dos mundos era inevitable, inevitable. Tarde o temprano tenía que pasar. Si no pasaba con Colón, hubiera pasado con otros europeos. Alguien hubiera llegado y el dominio del más fuerte sobre el más débil hubiera pasado. Eso era algo completamente inevitable. Entonces, ¿por qué decir desgraciadamente si eran pueblos atrasados, si eran pueblos faltos de desarrollo y de evolución en cuanto al poderío militar, en cuanto a la ciencia, en cuanto a una gran cantidad de factores en donde esas culturas de una forma u otra se desarrollaron en una proporción mucho mayor en todos los aspectos que los pueblos que poblaban estas tierras? ¿Qué hubiera pasado? Miren, fíjense, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que la India proteja a Sentinel del Norte. Que no permita la investigación y el dominio en Sentinel del Norte, la isla que está en el Pacífico, al sur de la India. No, porque si entramos, me dice la India, ellos van a morir porque no tienen el sistema inmunológico completamente desarrollado como para soportar nuestras enfermedades. Porque en Sentinel del Norte ahí puede estar pasando de todo. Ahí puede haber canibalismo, puede haber esclavitud, ahí puede haber asesinatos. Son personas muy hostiles, agresivas. O sea, ¿por qué tenerlos así como si fuera Nueva Guinea, Papá o Papú? Es decir, ese tipo de islas donde predominaba el canibalismo, el salvajismo y cosas así por el estilo. Yo creo que ya es tiempo. Si hay que crear vacunas, si hay que protegerlos, no se hace de un modo científico, pero ya esas tierras ya deberían ser desde hace mucho tiempo colonizadas. Es que incluso no han evolucionado ni siquiera en el tamaño. Son personas muy pequeñitas, son personas que están atrasadas, que parece, según parece, no conocen ni siquiera el fuego. Entonces personas así por el estilo, o sea, arcos y flechas, ya no tienen cabida en este mundo. Para mí no tienen cabida en este mundo. Ha tardado demasiado la India como para tomar posesión de la isla de Sentinels del Norte, a ver qué riquezas hay ahí, qué puede beneficiar a los millones de indios que están en la India continental, vamos a llamarlo así. Yo no estoy de acuerdo de preservarlo, de dejarlo tranquilo, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ya tiene que haber un plan en la cual Sentinels del Norte tiene que, de una forma u otra, por la fuerza, por supuesto, anexarse a la India continental. Entonces regresando a la América, a Sudamérica, fue positivo que vinieron los españoles, no solamente si fue positivo o negativo, si vinieron a saquear, si vinieron a violar, a matar. Se dice que murieron más de 80 millones de indígenas, ¿no? Aquí en estos territorios. Pero ¿por qué mueren? Porque muchos de esos indígenas estaban en rivalidad permanente, estaban en constantes guerras entre ellos mismos, se traicionaban, no estaban unidos, no estaban acoplados. Claro, había una autoridad inmensa del Imperio Inca, pero eso no daba grandía de que tuvieran toda esa, toda esa gama de tribus, estuvieran todas alineadas al Imperio, ¿no? Había muchos conflictos, mucha guerra, mucha sangre, sacrificios humanos, ¿qué sentido tenía ese atraso si había una civilización superior a conquistar a estos pueblos? Ahora, como dice la compañera que estuve colocando de que por desgracia llegaron los españoles a Guinea Ecuatorial y todo eso, no solamente y que se están llevando las riquezas y que no dejan nada, bueno, eso habría que ver, esos acuerdos entre los nativos y los que vienen los de la península, eso habría que revisarlo, incluso actualizar las leyes según los tiempos en que estamos, pero ser separatista, como lo que llaman independencia, fue, es que todos aquí en Hispanoamérica, todos éramos españoles, todos éramos españoles, lo que sucede y estaban bien organizadas las colonias acá, ya había prosperidad, ya había leyes, ya había justicia, pero con esos movimientos separatistas lo que se aprovecharon fueron otros imperios en debilitar y dividir el gran imperio español, hispanoamericano, entonces, esos separatistas son los que llaman los libertadores, los libertadores para caer en qué, en el desorden, en el caos, en el caudillismo, en el atraso, una deuda impagable con las grandes potencias, con Estados Unidos, con Inglaterra, es decir, mejoramos, que seamos nosotros mismos quienes gobernemos aquí, a mí me parece que no mejoramos significativamente, cae la empresa huipocuana que en verdad manejaba mucho comercio, comercio desde Puerto Cabello y la exportación de productos a Europa y había muchos beneficios, sobre todo del cacao, aquí Venezuela era la tierra del cacao y del café y había mucha producción agrícola, en verdad, tierra próspera de exportación, entonces, esos separatistas que llaman el libertador y toda esa gente que que no pudieron, no podían por sí solo es evidente combatir y desprenderse del imperio español que también tuvo otro frente como fue el caso de Napoleón Bonaparte que quería ser emperador emperador allá en Europa, entonces, eso debilitó mucho los frentes de 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 los ejércitos de del imperio español y eso trajo muchos problemas, creo que hubo muchas traiciones allá en Francia, había un pacto con los españoles Napoleón y después llegó colocando un hermano que yo tenga entendido y pero ese hermano no tenía la suficiente capacidad como para gobernar España y eso fue un desastre allá pero la historia me indica de que la globalización es necesaria cuando no estás de acuerdo con la globalización estás pensando como un indígena sencillamente como un indígena que te quiere aislar de la evolución de la humanidad del desarrollo tecnológico económico científico social te estás aislando de la de esto es histórico o sea te estás aislando de prácticamente de los sistemas de poder en el mundo por esta razón yo nunca estuve de acuerdo con esos conceptos cuando hablan de yo no voté nunca para para que existiera un pensamiento antiimperialista como que antiimperialista tenemos que llegar a acuerdos que en verdad con unos convenios internacionales que en verdad salgamos todos beneficiados y nos ayuden con tecnología y para la explotación de los productos naturales los renovables y los no renovables yo si estaba de acuerdo con el acuerdo de libre comercio para las Américas con el ALC yo si estoy de acuerdo con una moneda global para todo el continente americano yo si estoy de acuerdo que el flujo de comercio tanto ida como de vuelta fluya con una misma moneda si hay que adaptar el dólar adoptar el dólar se hace y así lo hizo Rafael Correa en Ecuador y ese es el milagro ecuatoriano pero es muy sabroso manejar los dólares del los dólares del petróleo y reproducir los papelitos bolívares a la población papelitos que en verdad no compran mucho porque hoy en día la economía está dolarizada prácticamente lo que no está dolarizado son los sueldos y salarios entonces estoy en resumen con este trabajo que estamos haciendo estoy de acuerdo con el malestar de esa muchacha de esa jovencita hablando que por desgracia llegaron los españoles a invadir a Guinea ecuatorial por el lado oeste prácticamente con el Ecuador y que ellos hayan heredado el idioma la cultura y las costumbres de Europa y que se están yendo a sus países y están llegando y lo están llenando de negros yo no estoy de acuerdo con ellos no significa que seamos esclavos no sino un marco jurídico de igualdad de condiciones que como no podemos pertenecer a un eje central a España pero los beneficios tienen que ser mutuos no solamente de una sola unidireccional tiene que ser multidireccional hacia allá de allá para acá también hay que ver hasta que en que cierta forma nosotros podemos tener beneficios de la parte central del imperio eso es lo que pienso yo no se trata de explotación y esclavitud y saqueo no se trata de organización y buena administración en verdad y orden el orden social que debió prevalecer en estas tierras si no es por la cizaña la malicia y el utilizar tontos útiles por parte de Inglaterra para endeudar Venezuela con una guerra de independencia que lo que trajo es mucho caos miseria muerte desorden tragedia y se derramó mucha sangre mucha mucha sangre o sea no quiero ni mencionarlo pero era prácticamente nosotros éramos españoles habíamos nacido en una colonia española nos llamábamos españoles y dejamos de ser españoles para para llevárnoslo según la provincia donde nosotros estábamos ubicados lamentablemente el separatismo trae esos problemas yo estaría de acuerdo con un gobierno federal que haya que existan riquezas y producción en estas regiones que se queden aquí pero también podemos contribuir en la misma proporción que que la parte central el eje central del imperio contribuye a nosotros también que nos deben en ellos a nosotros que tengamos por ejemplo un pasaporte que podamos llegar directo a España sin ningún problema hacer comercio con España que es la puerta de entrada a Europa ahora ha sido extraordinario en cuanto al comercio el flujo comercial que tanto nosotros podemos colocar productos que no se lo lleven a la fuerza sino que sea como una venta en comercio y podamos recibir dividendos de ella de la madre patria una cosa así el flujo comercial que se mueva por todos estos países pero todo eso se cortó y se dividió incluso hubo conflicto entre nosotros mismos por el problema de la llamada independencia que aprovecharon otros países que estaban solapadamente inmiscuyéndose como Holanda en las islas de Aruba Bonaire Curacao como Inglaterra con el problema de la Guyana con Belice Francia la Guyana francesa también la Guyana holandesa Portugal entonces estimados amigos yo en verdad primero vamos a concluir este video con lo siguiente que si fue positivo o negativo yo te puedo decir era inevitable era inevitable que llegasen los conquistadores a estas tierras y establecieron un orden social y destruyeron y acabaron el orden establecido que aquí existía de esclavitud salvajismo explotación que existía en la era precolombina tanto en en Norteamérica como América Central y como América del Sur era inevitable que el encuentro entre dos mundos se diera y tenía que darse de la forma como se dio por la violencia por la fuerza no había otra manera porque las tierras que estaban aquí era prácticamente poder poder agroalimentario poder en cuanto a riqueza de minerales poder en muchos muchos aspectos había mucho poder aquí mucha explotación de todo tipo hubo acá entonces primero era inevitable y segundo en el transcurrido del tiempo las leyes tendrían que irse adaptando a las circunstancias históricas que estuviéramos viviendo hasta el presente eso es lo que pienso yo no hubiera habido tantos magnicidios y tantos problemas como han sucedido en estos países así que en lo personal no estoy de acuerdo con el separatismo con lo que pasó con todo el derramiento de sangre no llamo tanto como que libertad porque libertad teníamos pero había un orden social establecido bastante interesante aquí en estos pueblos por eso que hubo mucha resistencia de muchos ciudadanos que vivían en la colonia que no estaban de acuerdo con con el proceso de con el movimiento independista independista independencia independencia sí independentista independentista que se dio y querían continuar porque incluso los negros eran bien tratados al final en el recurrir de los años no a punto de látigo sino que recibían sus beneficios y y eran reconocidos como personas no eran como animales tal tal cual como los trataban los ingleses allá en norteamérica y después los estados del sur allá en américa aquí la situación era distinta no era igual como las películas norteamericanas entonces en dos platos terminando esta exposición si era necesario el encuentro entre dos mundos yo y y la mejora en estos países de lo que sea lo que ha sucedido es gracias a la llegada de los conquistadores y del imperio español en verdad yo estoy de acuerdo con mi colega la socióloga que que me escribió 100% de acuerdo con ella cuando ella me autorice a usar su nombre yo lo yo la mencionaré con todo orgullo ella incluso ha recorrido varios países de sudamérica perú ecuador sabe de chile bueno ella ella tiene bastante conocimiento en verdad y bastante base como para opinar y y con base con base científica de investigación científica entonces yo pienso en base a el estudio de la historia nosotros tenemos que tener un giro aquí en esta Venezuela los aliados comerciales que deberíamos tener son aquellos que en verdad son nuestros clientes a nivel de petróleo empezando por el imperio del norte ponernos en sintonía para poder fluir yo estoy de acuerdo con una misma moneda no que nos van a dominar en términos fiscal déjate de tontería aquí lo importante es mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos déjate de tontería déjate de bobería y que no los del norte arriba y nosotros somos la CELAC los del sur y nuestro aliado es la isla de Cuba otra rebeldía por allá y Nicaragua por aquí no eso es una gran tontería porque si a la chiquita vamos para mi socialismo es dictadura totalitarista de un de un solo estado es decir de un partido político dominando a las masas en verdad aquí es necesario cambios profundos en el sistema para que tengamos fluidez en lo económico en lo social en lo político la autonomía de las instituciones y mucho más pero todas estas cosas yo las digo en sana paz en sana paz no estoy haciendo llamada ni a la violencia cada quien es dueño de opinar como mejor le parezca no estoy llamando a ninguna rebelión simplemente yo pienso que por la vía pacífica luchando a través del voto y vigilando el voto en cada mesa electoral del país es que podemos producir los cambios vigilando bien hasta lo más pequeño el más mínimo detalle el asunto de las máquinas de votación las que se utilicen y si necesitamos dos días sin dormir para vigilar los votos como debe ser bueno se pasan dos días sin dormir dos o tres días les voy a decir algo más aprovechando esta ocasión es muy posible que en el 2023 a 10 años del anuncio del anuncio no estoy hablando de la muerte pero si del anuncio el 5 de marzo de la muerte del comandante del fallecimiento del comandante es muy probable que utilicen ese sentimentalismo motivacional y colocar este la petición que hacía el comandante de que votaran por Nicolás Maduro por el presidente actual de Venezuela para para ejercer el cargo de gobierno de la administración pública es muy probable que adelante las elecciones aprovechando que estamos en el décimo aniversario para el 2023 de de la muerte del comandante y pueda utilizar eso con fines políticos en verdad entonces yo creo que la oposición tiene que estar a la altura de las circunstancias y tienen que presentar vuelvo y repito no es un quítate tú para ponerme yo toda la desgracia todos los problemas las tragedias toda la pobreza la miseria todo lo que ha pasado bueno está bien sucedió ahora que soluciones tú me planteas de altura para que podamos remediar esta situación grave esta diáspora de millones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela que me propones tú en caso de gobernar Venezuela y si en verdad tu propuesta supera el centralismo paternalista controlador de del gobierno venezolano si en verdad lo supera puede que yo esté equivocado puede ser que mi definición yo me esté equivocando podamos decir de que de pronto en verdad si está funcionando si está funcionando la parte socialista no sé puede haber gente que esté en contra de lo que yo estoy opinando acá pero yo hablo en base a proyectos a proyectos de forma pacífica demuéstrame un modelo bien elaborado nuestra agenda de gobierno para Venezuela para el país yo opino en un estado federal siempre lo he dicho la autonomía de los estados no hablo de separatismo sino que tiene que estar conectado con el gobierno central por supuesto tiene que haber un orden jurídico político y social pero los estados podrían según lo que reciban del situado nacional resolver los problemas de educación de salud de servicios públicos junto con las empresas privadas dándole cabida al sector privado pero sin ahogar sin aplastar el salario del venezolano como está sucediendo que pareciera que las tarifas de corpoles son demasiado altísimas para el estado de Zulia por ejemplo eso debería revisarse tiene que revisarse es demasiado alto en verdad demasiado fuerte bueno entonces yo yo en verdad estoy de acuerdo con la globalización primer punto con una moneda única comercial para todos estos pueblos y que fluya el comercio la exportación y la importación fluya fluya bastante en todos estos países estoy de acuerdo con el estado federal estoy de acuerdo que necesitamos reestructurar el sistema ya basta de protectorado ya basta de injerencia de ese tipo si tiene que haber un control y una fiscalización de los recursos claro que si no podemos permitir reyes suelo en los estados venezolanos esos gobernadores que se pueden llamar reyes suelo necesitamos gente que trabaje en verdad y y yo siempre lo digo la salida es pacífica pero presenta un proyecto que en verdad convenza al país este no como dicen la diáspora la gente que está fuera y utilizan las redes sociales para llamar a una rebelión militar que no lleva nada sino al derramamiento de sangre muerte sufrimiento tristeza no estoy de acuerdo con eso con esa diáspora radical decir que ninguno sirve eso tampoco nos lleva a ninguna parte decir de que las elecciones están vendidas que son elecciones controladas hay que revisar eso para que las elecciones en verdad valga la pena como que controlada y si en verdad la realidad demuestra de que el gobierno tiene mayoría bueno que le vamos a hacer decidió la mayoría pero con transparencia diáfano es decir claro como el agua así debería ser pero si hay un proyecto político alternativo de salvación nacional bueno que lo presente y el pueblo dirá que camino tomar entonces que camino tomar que camino elegir por el bien de la familia venezolana por el bien de los hijos por el bien de por el bien de todos en verdad por el bien de todos todo gobierno tiene sus aspectos buenos y sus aspectos no tan buenos este gobierno por ejemplo ha ayudado mucho a la gente de la tercera edad a los débiles en ese sentido eso no se le puede quitar era ridículo la pensión de una persona pensionada jubilada comparado con ahora que prácticamente está equivalente con los sueldos o sea hay aspectos positivos que pudiéramos decir se intentó una universidad para llevar el conocimiento desde la misión Robinson misión Rivas la primaria el bachillerato y la misión super acaso eso fue malo eso fue positivo impulsar y desarrollar el conocimiento ah que se burlan de eso porque no estaban preparados y que es lo que quieren que no se tenga acceso a la educación entonces a enseñar a leer y escribir y aprender conocimientos básicos elementales para el pueblo venezolano eso fueron ideas buenas que hay que retomarla y mejorarla o sea que todo tiene su parte buena y su parte mala pero que el pueblo decida cual será el mejor camino entonces o la vía pacífica entonces este video lo vamos a llamar el encuentro entre los dos mundos era necesario si era inevitable si y hoy en día debemos aislarnos con respecto a la globalización no tenemos que dejar los discursos de odio los discursos que nos aíslan que no nos favorecen y a través del diálogo llegar a acuerdos y convenios internacionales que permitan a los venezolanos poder adquirir divisas y por qué no en el futuro adoptar una moneda comercial que nos haga competitivo con el resto del mundo eso es lo que yo pudiera decir ya para concluir bueno terminamos con esto si en verdad te gustó el presente trabajo esta ponencia por favor regalame un like para saber que te gustó si quieres suscribirte al canal y acompañarme en diversos comentarios anécdotas lo que tú quieras suscríbete acompáñame yo solamente soy un ciudadano más no organizo nada ni tengo nada que ver con nada no tengo vinculación con nadie soy yo solo con mis pensamientos y mis trabajos de investigación y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta como siempre les hablo Ernesto Rondón estamos perdón 28 de noviembre de 2022 son las 10 y 50 minutos de la noche espero que les haya gustado esto esta exposición bendiciones para todos